El amor El rey de todos los socios No hay nada igual al amor No hay dicha como el amor No encuentras nada mejor El te rellena la vida El amor Es algo muy delicado El amor Trátatelo Con cuidado El amor Nunca lo dejes de lado El amor Es del cielo un gran regalo El amor 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 Es del cielo un gran regalo El amor El amor El amor El amor Gracias por ver el video